Notaría Pública 138, en buenas manos, presenta. ¿Qué tal? Ya son las nueve. Muy buenas noches, Saltillo. Buenas noches también allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 20 grados. Y le presento a continuación el resumen de la mejor información que hemos preparado especialmente para usted el día de hoy. Tragedia regiomontana en luta a familia saltillense. Autoridades de Nuevo León identifican a víctima de suicidio como profesora, hija de reconocidos saltillenses. La mujer se lanzó al vacío desde el puente atirantado. Y dejan en libertad a escolta de juez federal. El es responsable del fallecimiento de un joven motociclista. Habrían pagado medio millón de pesos a la familia de la víctima. Y la Fiscalía General del Estado investiga a padres de familia y son acusados por golpear a una profesora de escuela primaria en la ciudad de Saltillo. Enfrentan cargos por el delito de lesiones. Y el Poder Judicial sigue en pie de lucha. Empleados federales mantienen paro en Saltillo tras la aprobación de la reforma, mientras empresarios temen efectos negativos. La Secretaría de Salud extingue la locura. Sí, los especialistas eliminan el término y lo sustituyen por el de trastorno de falta de juicio. Le recuerdo que estas son las noticias de mañana que usted tiene que conocer hoy, aquí por Telezócalo Nocturno, antes de irse a dormir. Estamos listos. Comencemos. Comencemos.